Continuamos con la tercera parte Guerra de Estrellas Concurso presentado por Saúl García Es uno de los concursos más recordados en la historia de la televisión colombiana Los premios eran entre 100.000 pesos y 950.000 pesos en esa época Además, Guerra de Estrellas con Saúl García Llegaba a todo el público colombiano Y este programa tenía mucha cultura generada Y también tenía preguntas sobre cultura generada Muy buenas noches, muy buenas noches A nombre del cinevisión, bienvenidos a Guerra de Estrellas Aquí están nuestras carinetes Que se puso un traco azul lindo ¡Eso es de verdad! ¡Eso es de verdad! ¡Eso es de verdad! ¡Está prendidito! ¡No, está prendidito! Ahora no, a ver, está de verdad Pero tenemos hoy unos premios maravillosos de 112.350 pesos Inclusive una estufa de 42.000 Aquí hay una estufa de 42.350 pesos Tenemos a doña Carmenza de Cárdenas Que es la delegada de la inspección de las rifas Con la desaparición de... Con la desaparición de la comedia J2 Se pensó en crear una comedia Y así, a principios de los 80 fue que Se creó la comedia costumbrista colombiana Más recordada de todos los colombianos Que se llamaba Tonchinche Que inicialmente se transmitía todos los sábados Y que después se pasó al horario estelar de los domingos Tonchinche fue una de las comedias Más recordadas de la historia de la televisión colombiana Y se transmitió durante 7 años al aire Tonchinche era caracterizado por Héctor Ulloa Sus personajes principales ser Con todos los personajes que pasaron Como por ejemplo Eutinio que era interpretado por Hernando Culebro Casanova También otros personajes como Doctor Pardito Toñaderiz Tonjuaco El tendero del barrio Tonfloro El boyacense que era interpretado por Jorge Velosa Y William Guillermo El personaje secundario que era interpretado por Luis Eduardo Arango Y otros personajes que pasaron por esta Recordada comedia De la década de los 80 Que se transmitió durante 7 años al aire Ahora le va a poner misterio a lo de la margarita Así como dice el maestro Taverita No es que uno también tiene su corazoncito Y donde hubo juego Cenizas que Hasta que estuvo pendido La que lo quise que haron yo Mire esto va a ser Lo último que va a recibir de yo ¿Y eso qué es? Pues un pedazo de paño No es el chichón ¿Para que no le toque la huepa en la ciudad? Pues se le agradece el fino detalle Pero resulta de que yo ya me ensayuné Y además pues tengo la dispensa surtida ¿No? Pero no se me... Pero no se me... Pero no se me... ¡Suscríbete! Dejémonos de vainas, comedia colombiana escrita por Daniel Sanfer Pizano y Bernardo Romero Pereiro, fue otra de las comedias más recordadas que tuvo la historia de la televisión colombiana. ¿Qué? 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 Los Cuervos La serie escrita por Julio Jiménez fue una de las series más recordadas de la historia de la televisión colombiana. Los Cuervos, la serie escrita por Julio Jiménez cautivó a todo el público colombiano. ¡Bruja de la televisión! ¿Por qué me he cerrado otra vez? ¿Se aficionaron a verme como si fuera un prisionero? ¿A sí la de delincuentes? Yo no tengo escoba como ustedes para salir volando por esta ventana. ¡Abran! ¡Abran esa puerta! ¡Lo juro porque anda que me dejo abajo! ¡Abran! ¿Qué querés que acabe con esta guardilla? Décimo grado La serie escrita por Juan Camilo Jaramillo y dirigida por Arrego Tapan desde los inicios y que después era escrita por Hilda Demar y dirigida por Jorge Emilio Salazar. Fue una de las series más recordadas de la historia de la televisión colombiana. Además décimo grado por toda la juventud educativa y a los estudiantes de esa época. Esta serie fue educativa y muy temática para todos los jóvenes de esa época. La cuarta parte continuará.